¿Pasa algo? Ajá, aquí estamos, a ver, con un hombre trabajador, este muchacho. Ven acá, Luis, ¿qué venden, qué venden ya? Naranjita, este, cabeza, naranja. Vendiendo naranja este hombre. Oye, ven acá, a mí me contaron que usted era malandrín antes. Claro, eso ya fue hace muchos años atrás. ¿Y qué le hacía usted? Bueno, más le hacía el escape. ¿Cómo el escape? Dice que te escapaba. No, no, cogía las cosas escondidas. ¿De dónde? De donde sea que estuviera. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que haya cambiado tu vida? Bueno, solamente dio. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Caiste preso? ¿Te cogieron? ¿Te dieron palo? ¿Qué pasó? Claro, pues tuve ocho años preso. ¿Ocho años preso? ¿A dónde? Aquí en Manaví, por tráfico de drogas. Este man ha sido traficante. ¿Eres como el Chapo, entonces? No, poco menos que el man. ¿Pero qué es para Tucho también? No, pero Chapo por lo pequeño. Pero ese man es el Chapo por los duros. Ese man es el Chapo por los pequeños también. Bueno, y pagaste ocho años en la cárcel. Claro, ocho años. ¿Y de ahí? De ahí, bueno, de ahí salí y empecé a dirigir la vida. ¿No haces como otros que salieron a seguir robando? No, de ninguna manera. Ya con... Ya me da miedo con las leyes de ahora. Dios mío, seguir choreando. Todo, seguir choreando. Me vayan a dejar más cojo de lo que soy. A ver, camina, a ver qué es cojo. A ver, camina, camina. Oye, ha sido como ven en Cañaño. Che, pero bacán que... Usted no es cojo. Usted tiene una pequeña discapacidad, nada más. Claro, una discapacidad nomás. No es cojera. Pero usted trabaja. Pero hay que hacerlo honradamente ya. ¿Qué hace? ¿Cuántas naranjas vende diario? A ver, muéstrale a la cámara de la naranja. ¿Cuántas te vende diario? A veces, según cuando está buena, una 120. Cuando está malo, hasta 100 naranjas. ¿Cuánto te gana en la 120? En la 120, 12 dólares. 12 dólares. Ve, si hay trabajo. Mucha gente dice que no hay trabajo, que no, que por aquí se dedican a robar. Aquí mis panas vendiendo naranjas. ¿Cuánto vale una naranja? Una naranja vale 25. A ver, a ver, me una para chuparme una. Aprovecharla. Aprovecharla. Yo te la pago. Yo te la pago, ñan. A ver, déjame ver. Pero 25. 25, a ver. Una nomás, a ver, para ver si está buena. Ya nomás. Ya, déjame ver. Está dulce. Está bueno. Te hace agua la boca el camarógrafo. ¿Sí o no? Pero usted ya no, ya no, ché. Ya no hace lo malo. No, ya no. Lo malo a un lado. ¿Y ahora qué hace? Ahora solamente lo que hago es gritarme naranja. Ahora sí hay que ver por las cosas de Dios. Acuérdate que Cristo cambia. ¿Te ha hecho evangélico? Bueno, así no digamos tan metido, pero sigo las cosas de Dios. ¿Ya no? ¿Cuándo estás haciendo lo mismo? No, de ninguna, ya no. Eso ya es aparte. Ahorita solamente aquí con mi espada, con la que Dios me provee. Chévere, ñan. Te felicito, entonces. Siga adelante. Nada, nada para atrás. No, no hagas lo malo, ya sabes. Bueno, que Dios me lo bendiga. Pase bien. En Puerto Viejo siempre pasa algo, porque Puerto Viejo es maravilloso. Ya no me siguen a camarógrafo. Leadingmente. ¡Pase bien! Pase abbiamo.